De las 800.000 muertes atribuidas al COVID, 224.000 fueron culpa de las decisiones de López Obrador y López Gatell. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México estimó a través de un análisis matemático que por lo menos 224.244 vidas se hubieran salvado si el gobierno federal hubiera manejado la emergencia de manera diferente. Si el gobierno de López Obrador hubiera hecho lo que hicieron otros países del mundo frente a la emergencia de salud, se hubieran muerto 224.000 mexicanos menos. Exactamente 224.244. Las conclusiones preliminares del grupo de trabajo señalan que persistieron los errores y los funcionarios involucrados se caracterizaron por rechazar la evidencia científica en la gestión de la crisis sanitaria. Está en la línea de W Radio el doctor Jaime Sepúlveda. Él dirige la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México. Es doctor emérito del Instituto de Ciencias de Salud Global en la Universidad de California en San Francisco. Un grupo de expertos de primerísimo nivel, está desde luego él, está el doctor Julio Frenk, está también José Ramón Cosío, está Tonatiuh Guillén, está la doctora Medina Mora. Es decir, varios especialistas analizaron cómo actuó el gobierno de México ante la pandemia. La pandemia iba a matar a mucha gente, desgraciadamente, en México. Pero lo que concluyen de manera preliminar es que mató a mucha más gente de la que iba a matar por la negligencia del gobierno. 224.000 vidas se hubieran salvado de haber existido un manejo diferente de la pandemia en México, concluye el análisis de la Comisión. 224.000 muertes por culpa de las políticas de López Obrador y López-Gatell, si me permite ponerlo en esas palabras. Estremecedor. 224.000 vidas que se fueron por la negligencia del gobierno. Doctor Jaime Sepúlveda, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo llegan a este número? Bueno, sabemos que en México desde 2020 hasta mayo de 2023 ocurrieron 805.000 muertes en exceso, ya sea directa o indirectamente atribuibles a la pandemia de COVID-19. Aquí hay que precisar que el número de muertes en un año se puede de alguna manera predecir, no de manera exacta, pero sí más o menos calcular, porque más o menos la misma gente se muere cada año, por los padecimientos, por las condiciones del país, por el sistema de salud, por las enfermedades. Entonces hay una suerte de pronóstico de cuánta gente se va a morir y cuánta gente va a nacer cada año. Entonces, cuando usted habla de exceso de muerte, es por encima del pronóstico todas estas muertes, ¿no? Así es, lo que se hace es tomar el cálculo de los cinco años previos y se puede anticipar el número de defunciones en un año dado. Estas muertes en exceso a las que eran predecibles que iban a ocurrir y estas son muertes indirecta o directamente por el virus de COVID-19. Entonces, estamos hablando de 805 mil defunciones. Cuando comparamos en un modelo matemático 118 países con toda la información epidemiológica sobre condiciones preexistentes, con toda la parte demográfica de sistemas de salud, de inversión, economía, metemos todas esas variables al modelo. Comparando México con 118 países, resulta que México tiene este exceso de mortalidad no atribuible a condiciones estructurales. Es decir, más allá de las 388 mil muertes esperadas por condiciones estructurales, tenemos 224 mil muertes en exceso que no son atribuibles a condiciones estructurales. Esas son las llamadas muertes evitables. El gobierno ha dicho que el precario sistema de salud que heredaron del pasado es responsable de las muertes, que la mala salud de los mexicanos, las condiciones de pobreza también, culpa del modelo neoliberal, porque hay muchos pobres y hay desnutrición y malnutrición y hay muchos problemas de obesidad y cardíacos, son realmente los factores que están detrás. ¿Qué contestan ustedes a esto? Bueno, es cierto que esos factores del sistema de salud de enfermedades preexistentes producen una sobremortalidad, que es la que estamos llamando como muertes en exceso esperadas. Pero tenemos 37% de muertes no atribuibles a esas condiciones estructurales que no se explican más que por una mala gestión gubernamental. O sea, ustedes ya tomaron en cuenta todos estos factores de las fallas del sistema de salud, las condiciones de mala salud de los mexicanos, eso ya está contemplado y aún así hay 224 mil muertes que son responsabilidad de la mala gestión del gobierno en la pandemia. Es correcto. ¿Qué fue lo que hicieron mal concretamente López Obrador, López Gatel y demás pandilla para que se murieran estas 224 mil personas? ¿Cuáles fueron esos errores o cuál fue de esos errores el peor? A ver, yo creo que hay distintas categorías desde el gobernanza y gestión de crisis, pero también hubo asuntos atribuibles a la comunicación, otros que son atribuibles al sistema de salud y otras a las desigualdades existentes en nuestro país. Eso es innegable. Entonces, son varios factores, pero los directamente atribuibles a una mala gestión de la crisis es que las decisiones se personalizaron, no tomaron en cuenta la evidencia científica conforme iba surgiendo. Por ejemplo, Mario Molina dio evidencia contundente de que se transmitía por aerosoles y que había que usar cubrebocas. Bueno, esa información no se incorporó. No hubo deliberación. No se hizo caso de los órganos colegiados. ¿Qué pasó con el Consejo de Salubridad General, con la Academia Nacional de Medicina, la de Cirugía, la Academia Mexicana de Ciencias? ¿Por qué no fueron tomados en cuenta esos órganos colegiados? Esos son errores que sí son atribuibles a la gobernanza y a la gestión de la crisis. Ya los estoy escuchando, sacudiéndose los resultados de este reporte y diciendo Ah, pues es que son puros exfuncionarios del periodo neoliberal. El doctor Sepúlveda fue subsecretario. Frank fue secretario. El doctor Cosío estuvo en la Suprema Corte corrupta, etcétera, etcétera. ¿Qué contestan ustedes a eso, a ese currículum como funcionarios públicos en administraciones anteriores? Bueno, la verdad es que esta descalificación me parece muy infantil y risoria. La verdad es que llamarnos miembros de la oposición, la verdad es que es absurdo. La comisión es apartidista. La comisión no recibe un centavo. Nosotros estamos trabajando de manera voluntaria y gratuita, aportando nuestro tiempo y experiencia y talento. Entonces, la única oposición, Carlos, es la oposición a la ineptitud, a la incompetencia, a la mentira. Ante eso sí tenemos oposición, pero no como una postura partidista de ninguna manera. Somos un grupo apartidista. Doctor Jaime Sepúlveda dirige la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México y ha publicado estos resultados estremecedores. Gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes. Un gusto, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Y mire, déjame le agrego algo, ¿no? Que el doctor seguramente por modestia no lo dice. Pero en México hemos tenido, a lo largo de la historia, sí hay mucha gente que se queja de los políticos mexicanos y los ineptos y los corruptos, pero hemos tenido también extraordinarios funcionarios públicos de talla internacional que luego han resultado, pues digamos que avalados por todo esto. O sea, fíjate usted, el doctor Sepúlveda que acabo de entrevistar es director emérito del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de California en San Diego. O sea, perdón, en San Francisco, ¿no? Profesor de Epidemiología. El doctor Julio Frenk fue el mero mero de la Facultad de Salud, de la Facultad de Medicina, creo, o de Salud Pública, de Harvard. Y de ahí lo hicieron rector de la Universidad de Miami. Es decir, y también está en este estudio. Es decir, son personajes que le dieron prestigio al servicio público, que le dieron prestigio a la función pública. El doctor Cosío. El doctor Cosío es una autoridad internacional, ¿no? Pues el presidente los odiará porque a lo mejor fueron funcionarios de sexenios pasados, pero pues más bien uno diría qué útil sería para el país que en vez de tener una pandilla de ineptos en las secretarías estuvieran, que los hay, mexicanos de talla internacional. Hay un montón de mexicanos en todas las áreas que son respetadísimos en todo el mundo. Como académicos, como evaluadores de políticas públicas, como científicos. Y esos no, desgraciadamente, no siempre llegan a las administraciones. Pero bueno, este comentario se lo hago al calce.